Mucha atención a este informe especial Nelson Sorto, usted nos detalla que se están realizando operativos, operativos aquí en la capital. Adelante Nelson Sorto, buenos días. Este es un informe especial. Buenos días, Francia Oriana, Patricia Castañeda, Cecia Raquel Mejía, con el control principal de Hablecomo, la televisión digital. Desde muy temprano han iniciado fuertes operativos en la carretera que conduce de Tegucigalpa hacia el sector de Santa Lucía, la zona más conocida como Sarabanda. Aquí ya han hecho el allanamiento en un bar o en un sector, un negocio que es utilizado como expendio de bebidas embriagantes que es más conocido como El Pino. Aquí en este sector han sacado a todas las personas, al propietario, a su esposa, a sus hijos, a unos niños, los sacaron para hacer la revisión en una vivienda. Ahora se han movilizado a otro sector, siempre aquí en Sarabanda, donde vamos subiendo una especie, espesa montaña de pinos, donde supuestamente han detenido a una persona. No sabemos por qué delitos están haciendo o están investigando a estas personas, por qué han sido detenidos a una persona aquí en este sector donde vamos bajando y que ya el equipo de la Policía Nacional, a través de la Dirección Policial de Investigaciones y otras unidades de la Policía Nacional, ya han llegado al lugar y que de muy temprano están haciendo estos allanamientos, estos operativos con allanamientos aquí en el sector de Sarabanda. Esta zona es más conocida como El Pino. El trabajo, a ver si, dele ahí, para arriba, vamos a ver si nos da el paso acá. Ya el equipo de la Policía Nacional ha bajado aquí en este sector, como ustedes pueden apreciar, esta zona, estas calles, que es solo para un vehículo, biológicamente el tráfico aquí es bajo y los equipos ya han llegado hasta este sector de la Policía Nacional, andan con todos los equipos, andan también en busca de evidencias de algunos delitos que se han cometido en los últimos días aquí en la capital de la República y que supuestamente algunos de los que han ejecutado eso se han refugiado aquí en este sector. Aquí como usted puede observar, en esta zona donde estamos ubicados, aquí en el sector de el Sarabanda, la parte alta del bar El Pino, donde ya han ejecutado el allanamiento y donde sacaron a todas las propietarias y que se han movilizado para este sector donde supuestamente hay una persona que ha sido capturado aquí en esta zona de Sarabanda. La ejecución del allanamiento está en marcha, recordemos que aún estamos en estado de excepción parcial y que este tipo de trabajo es permanente por la Policía Nacional, pero que aquí ya ellos tienen focalizado el trabajo que van a hacer para la captura de una persona por diversos delitos que se están siendo investigados desde hace algún tiempo aquí en la capital de la República, zona de Sarabanda, donde la Policía Nacional realiza este allanamiento. Más adelante tendremos otro contacto para conocer los resultados o si la persona que está retenida aquí va a ser trasladada a la Dirección Policial de Investigaciones o a otra unidad de la Policía Nacional en esta operación y allanamiento que hace la Policía de nuestro país aquí en el sector de Sarabanda, carretera que conduce al sector de Santa Lucía. Nuestro contacto a esta hora de la mañana junto a mi compañero Marlon Marahona y Axel Flores. Retorno con ustedes. Buenos días. Bueno, muchas gracias. Gracias al periodista Nelson Sorto por su...